Y el Hospital de Saravena necesita una inversión de 3.500 millones de pesos para continuar con los especialistas en el centro asistencial. Se necesita la liquidación del contrato de la nueva infraestructura. El Hospital del Sarare del municipio de Saravena es uno de los que más servicios vende, pero se necesita algunos recursos para seguir operando normalmente. El Hospital del Sarare, como usted lo menciona, es un balance positivo, pero a la vez tiene una dificultad grande, que es lo que han ido presentando estas instituciones con el tema de la parte presupuestal. Un hospital que subió sus ventas de 3.500 millones a 4.500 millones mensuales, que está facturando a las diferentes EPS y diferentes clientes de esta entidad, que le arrojaría al finalizar del año unas ventas totales superior a los 60.000 millones de pesos, pero tiene una dificultad que con la nueva normatividad presupuestal, el presupuesto aprobado para esta vigencia solo fue de 40.000 millones de pesos, lo que no le dejaría incorporar o adicionar recursos hasta que no se haga el cobro de las vigencias anteriores. El Hospital del Sarare necesita un oxígeno en techo presupuestal y también en infraestructura. Es un hospital que además de estar muy bien en la venta de servicios, pero se está quedando corto en otro sentido. Primero, en el techo presupuestal. Segundo, en infraestructura física para ampliarse. Hoy en día, cuando vimos la exposición del gerente, donde obligados han tenido que improvisar camillas en salones del hospital, que no son para hospitalización, pero en esa calidad humana de atender la gente, hacen esas improvisaciones. Tienen hoy en día 140 camas de hospitalización, que es el hospital que más tiene camas de hospitalización en el departamento y tiene una gama grande de especialistas y de actividades quirúrgicas. Para el diputado citante, al debate en la asamblea departamental, las EPS tienen en la quiebra los hospitales por el no pago de sus servicios. El llamado de atención que hace el gerente del hospital con el oficio que nos envía el gobernador, copia la asamblea y otros organismos de control, es en el tema de que se va a quedar sin presupuesto para poder garantizar la contratación de especialistas. Y es allí donde llama la atención, porque con esa cultura de no pago por parte de las EPS, es que sigue siendo el cuello de botella, sigue siendo el eslabón en el sistema de salud, de ese manejo que le han dado las diferentes EPS a los cumplimientos de obligaciones, pues hace difícil que haga un recaudo más efectivo. Tiene una cartera aproximada de 40 mil millones de pesos, que como se ha incrementado su venta de servicios, por consiguiente la cartera se aumenta y no hay un pago oportuno de estos servicios. También no ha podido recaudar cartera de vigencias anteriores, que sería la única que presupuestalmente le podrían adicionar al presupuesto por ahora. El llamado de atención fue hecho con base a que en esa solidaridad del gobierno departamental, que la asamblea ayude o coayude a esta institución para que el gobierno pueda adicionarle un proyecto de salud pública alrededor de los 3 mil millones, que sí podrían incorporarlo a ese techo presupuestal. También se le solicitó a la unidad de salud de Arauca para que liquide el contrato de la nueva infraestructura del hospital del Zarare. Pedirle a la unidad de salud que haga más efectiva su tarea en el tema de que allí hay un contrato de actualización de los diseños de la nueva planta física del hospital y que lleva varios años sin liquidar, lo que no ha podido dejar que este hospital pueda acceder a recursos para una ampliación, como también que se haga más vigilancia a las EPS para que paguen oportunamente. O sea, es un balance positivo que se ve que el hospital que ha soportado toda la carga de la atención en salud es el hospital del Zarare, que está vendiendo, que está facturando, pero que no tiene hoy en día presupuesto para garantizar la prestación de servicios asistenciales, más que todo en el tema de especialidades, hasta 31 de diciembre. Según el diputado Leison Botía, en la unidad de salud hay una fuga de contratos que están siendo contratados por la red privada y no por la pública.